Uy, ¿qué es esta grosería? Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema que cada vez es más popular. Por favor, Cristian, le quita ese halo al soledito. Cerremos estos youtubers. Como tal, vamos a hablar sobre JavaScript y cómo este lenguaje se puede concebir actualmente. Tengo una presentación por acá en algún lado. Voy a abrir mi cuenta. Y vamos a revisar el track. La primera parte de esta charla consiste en diferenciar a Java de JavaScript, ya que son lenguajes completamente diferentes, tanto en concepto como en diseño. Bueno, realmente el nombre de JavaScript le sugiere a uno que es el lenguaje Java con una forma de programación en script, o sea, una secuencia de órdenes. Esto no es cierto, ya que JavaScript, a pesar de que puede ser influenciado por muchos lenguajes, realmente no tiene nada de parecido a Java. O bueno, pues por ser un lenguaje de... podría tener algunas cosas parecidas, pero no está inspirado en eso. La historia de por qué se llamó JavaScript consiste en que en ese momento, pues, Java era uno de los lenguajes más populares, y pues decidieron ponerle este nombre, ya que pues así creerían que podrían llamar la atención de las personas que fueran a programar en este lenguaje. Entonces, es como, no sé, un gancho de ponerle SuperTux, algo así, para decir que es parecido a Super Mario. Cosas por el estilo, utilizar la fama de otro producto para hacer más famoso el producto propio. ¿Qué es lo que se llama JavaScript? JavaScript, comúnmente es acortado como JS, fue creado por Brendan H. En 1995, y se volvió estándar ECMA, esto es una asociación europea de computadores, que se volvió internacional, digamos, ahorita son estándares internacionales, pero antes estaban regidos simplemente en Europa. Entonces, se hizo estándar del ECMA en 1997. Ahora es ECMA International. ¿Cuáles son los motivos por los que se realiza un lenguaje como este? Podríamos ver, de pronto, un poco la historia, y cuando comenzaron a hacerse sitios web, que es para lo que va enfocado a esto, cogieron un lenguaje de hipertexto, que le llamaron HTML, y ahí embebían toda la información. Ese lenguaje de marcas comenzó a volverse enriquecido, que quiere decir que cada vez le pusieron más atributos para que extendiera su funcionalidad. Esto hizo que se crearan versiones de HTML que cada vez eran menos legibles. Por tanto, entonces comenzaron como a decir, uy no, volvamos más dinámicas las cosas, pero comencemos a separar un poquito en paradigmas cada una de las cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, HTML se encargó simplemente de maquetar la información general. Entonces se implementó también, digamos, CSS, que son las hojas de estilo, que se encargaban simplemente de manejar el estilo de cada uno de los contenedores de este texto, o de este hipertexto. Y digamos que JavaScript entra ahí en algo de validar datos, pero entonces lo veremos también más adelante. Entonces, esa tecnología que simplemente era HTML se fue expandiendo un poquito más, dando la necesidad de un lenguaje de programación que permitiera cambiar el contenido HTML, cambiar los atributos HTML, cambiar los estilos HTML, que como dije anteriormente estaban en hojas de estilos, y validar datos. Hoy en día JavaScript no se utiliza solamente para eso, sino que se utiliza para una cantidad de interacciones con el usuario, que es abrumadora. Por eso se crean distintas bibliotecas JavaScript que extienden la funcionalidad básica de JavaScript. Pero para este tutorial, o para esta charla, voy a procurar no utilizar nada añadido, sino JavaScript puro, en lo más que se pueda. Las características de JavaScript. La primera de ellas, ahí vemos, imperativo. Imperativo en oposición a lo declarativo. Como saben, JavaScript es un lenguaje del cliente, entonces, como lenguaje del cliente, voy a ejecutarlo del lado del cliente. Voy a abrir una página general, que esté en blanco, vacío. Y voy a dar clic en esta herramienta de inspeccionar elementos. Inspector de elementos, y puedo, creo que poner este panel en el otro lado. A ver, chin. Ah, lo puedo desanclar, y lo puedo poner acá. Listo. Y entro otra vez a la consola de comandos. Creo que es esta. A ver. Listo, parece que sí. Lo primero que pienso hacer es como mostrar eso de imperativo en oposición a lo declarativo. En lenguajes declarativos, nosotros pensamos en algo, y le decimos a la máquina que lo haga. No sé si conocen SQL. SQL es algo más o menos como... Digamos acá, pongámosle más... Sería algo como seleccione de la tabla X donde el campo es igual a algo. Sí, más o menos es eso. En inglés es algo como select, algo, from, tabla, where, un campo igual a uno, o cosas por el estilo. Y el lenguaje como tal, o el motor que lee este lenguaje, se encarga de realizar los algoritmos para realizar esas búsquedas. Entonces, eso es declarativo e imperativo. Es como tal, escribir paso por paso la forma en que va a buscar estos datos. ¿Qué quiere decir? Si yo fuera a buscar un atributo dentro de esto, probablemente me tocaría hacer un for para todos los datos y buscar el índice, o buscar el campo que es igual a uno y retornar. Eso es básicamente la diferencia. Dinámico. Dinámico nos da una primera característica de débilmente tipado, y nos da un tipado dinámico con un concepto que se llama click typing. ¿Qué quiere decir esto? Lo del tipado dinámico, es más que todo que solamente tenemos una palabra para indicar que cierta variable es una variable. Entonces, si nosotros hacemos var a igual a 10, intrínsecamente está definiéndose que esa variable a es un entero, o no un entero, sino que lo engloban un poquito más, es un número. Punto. Hay una función que se llama type of, que nos permite mirar de qué tipo es esa variable. Si uno coge otra vez esa misma variable y la vuelve, por ejemplo, un entero, un qué, un string, o sea, una cadena de texto, 10, y le damos el tipo, y una vez con ese duck typing lo va a cambiar. Lo de duck typing viene de un comentario de que si un ave vuela, nada, y aparte pues camina muy bien, pues es un pato. Entonces, lo del duck typing es que esa anotación de variables permite seleccionar automáticamente el tipo de variable sin que uno lo piense. O sea, es un pato, se puede utilizar para nadar, para correr o para volar, sin problema. Entonces, eso es más o menos la analogía. La evaluación en tiempo de ejecución nos da un concepto interesante de que, por ejemplo, acá yo estoy en una consola de comandos en la cual yo voy escribiendo y él va como ejecutando las instrucciones. Yo podría crear una función Hola. Una función que, por ejemplo, dé un error. Algo que no existe, que, por ejemplo, haga, no sé, hola mundo. Algo así. ¿Qué pasó? Sé que acá faltaría. Algo así. Y cuando ejecute esa función, ahí sí me va a decir, uy, falta de esas cosas. Quiere decir que si yo definiera antes esas variables, no me pondría problemas. A eso se refiere evaluación en tiempo de ejecución. Que a medida de que el programa va ejecutando instrucciones, él las va evaluando. No es como tal que ejecute todo el programa de primera vez, sino a medida que se va pidiendo, él va ejecutando segmentos de código. Incluso hay algo muy bueno que le pusieron últimamente a JavaScript, que es cargar JavaScript asincronamente, que es lo del Ajax. Pero pues eso será otra charla. Hasta ahí vamos, creo que lo que sigue es basado en prototipos. Un prototipo es una forma, un paradigma de programación en la cual, o para que se utiliza ese prototipo, para hacer el uso de la herencia. Es como una forma en que se hace la herencia en clases, pero acá es un poquito más dinámico. Eso es un prototipo. El prototipo, o el prototype, emula algunas características de las clases, para precisamente establecer esa herencia. Pero no es tan, digamos, tan rígido como podría llegar a ser una clase, o hacer una interfaz, o cosas por el estilo. Las funciones como constructores de objetos, vamos a ver eso. Entonces voy a crear una función para construir un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Voy a crear acá entonces un función. Y le voy a llamar, ¿qué entidad les gustaría que hiciera? Estudiante, profesor, amas, revolucionario, revolucionario. Momerto, no, revolucionario, no, cual vomerto, revolucionario. Revolucionario, entonces, es una entidad, la cual tiene, como siempre, atributos o métricos. Entonces utilizamos el apuntador dis en esa función para decir que el revolucionario tiene, por ejemplo, un atributo nombre. Entonces, dis nombre, y vamos a ponerle un valor predeterminado. Por ejemplo. Bueno, voy a volver a ejecutarlo porque se me olvidó poner otro. ¿Qué otro atributo podría tener un revolucionario, aparte del nombre? Nivel de mamertes. Nivel, entonces, dis punto nivel igual a, no sé, nivel cero. Ese es el nivel inicial, por ejemplo. Y puede tener acciones, o, pues, como tal, los métodos que decíamos. Un método de, un revolucionario podría ser marchar. Dis punto marchar es igual a una función. Y acá, por ejemplo, lanzo un diálogo de alerta que diga, estoy marchando. Podría crear un último método que podría ser parar, como el de hacer paro, pues, vamos a ponerlo así en, en verbo. Parar, igual a función. Estoy haciendo paro en la dist. Listo. Entonces, acabo de crear una clase que se llama revolucionario. O, bueno, un intento de clase de constructor para hacer revolucionarios. Entonces, ¿cómo se utiliza esta función revolucionario? Vamos a crear a una persona. Vamos a crear var Camilo, como Camilo Torres, igual a nuevo revolucionario. Listo. Si le damos punto y coma, creo que no me muestra. Si no le diera punto y coma, tampoco me muestra. Igual. Imprimo Camilo para ver que me muestra. Me dice que es un objeto que tiene un nombre, un nivel, cero. Y marchar que imprime esa función y parar que imprime la otra función. Si yo le digo Camilo, punto, marchar, me va a decir que estoy marchando. Y si le digo Camilo, punto, punto, ¿cómo es el otro? Marchar y parar. Parar. Me dice, estoy haciendo paro en la dist. Por eso es que no está en la reunión, porque se puede hacer paro. Podríamos crear otro. Var Lady, ya que está acá. New Revolucionario. Y nos va a crear un objeto Lady con esos atributos y esos métodos. Nos dicen acá que explique Prototype. El Prototype, como tal, hace referencia a la instancia inicial de la clase. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo coger ese revolucionario y agregarle una nueva característica. De la cual, como están heredando de ese prototipo o de esa función, están heredando ellos. Pues entonces, se podrían establecer nuevos atributos. Por ejemplo, a mí se me olvidó, aparte de nombre y nivel, podríamos ponerle otra característica como cuál. Código. Código estudiantil, o algo por qué decir. Entonces, revolucionario.prototype. Y voy a establecer un nuevo que se llame código. Y voy a poner código inicial xxxx. Si miramos otra vez a Camilo, por ejemplo. ¿Dónde está código xxxx? Ahí no está el código xxxx. Creemos uno nuevo. Var Jorge igual a New Revolucionario. Acá creo que le puedo dar clear. Si quiera. Entonces, acá cuando le doy esta consola, no sé por qué no me mostró eso. Pero en la consola de Google Chrome, se me muestra como tal el atributo. Acá me tocaría entonces, decirle, Jorge.código, a pesar de que no aparece dentro de esas propiedades, si era esa propiedad de la clase revolucionario. Leidy, que también era de esa clase. Otra forma de utilizar ese selector de atributos y métodos, es como si fuera un objeto con un arreglo de todos ellos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Jorge. Código. Entonces me mostraría lo mismo. Esa es otra forma como tal. Creo que ese es el siguiente punto. Orientado a objetos. Que es objetural. O sea, todo realmente es un objeto. Y lo de azúcar sintáctico viene a algo más o menos de este estilo. Que yo puedo definir con el puntico los atributos y los métodos. Pero realmente viene a ser un objeto de este estilo. Como un arreglo con atributos y métodos. Que a su vez también son objetos. Todos objetos. Y así ves como la forma y como se trabaja. A pesar de que hayan tipos de datos, a final de cuentas todos son objetos. Por ejemplo, un string. Entonces yo puedo establecer variable a igual a hola. Y eso es un string. Pero puedo crear var a igual a new string. Como si fuera un objeto. Y llenarlo con hola. Y acá al hacer. Me va a imprimir el string. Hola, sin problema. Si yo le pusiera. Me muestra hola. Pero se ve como un objeto. Es que es muy raro. Acá, este se ve como un objeto. En cambio. Si yo pongo este. A pesar de que tiene el mismo comportamiento. Cuando yo lo imprimo. Se ve diferente. Pero al final de cuentas. Y por allá por debajo. Son objetos. ¿Por qué objetos? Porque pues tienen métodos. Y atributos. Un atributo de esos. Es ley. A pesar de que se ve como algo que no trascendiera. Si tiene atributos y métodos. Y eso es lo que se conoce como el azúcar sintáctico. Funcional. Las funciones. Lo que hacía ahorita como function. Se reconocen como ciudadanos de primera clase. O como integrantes de primera clase. O como elementos de primera clase. ¿Por qué? Porque permiten como tal. Generar esas estructuras. Que nos permiten hacer toda la orientación a objetos. Hay como unos elementos interesantes. Como para ir mejorando la capacidad de entender javascript. Que eran. Estos elementos. Col. Bint. Y ap. Para realizar cada uno de estos elementos. Creamos un objeto revolucionario. A ver. Va a crear una función cualquiera. La función. Se va a llamar. Cambiar sexo. Entonces vamos a cambiar el sexo a los revolucionarios. Esta función cambiar sexo. Lo que va a hacer. Es que. A dis. Punto sexo. Le va a poner. El elemento. Machote. Machote. Y esa es una función. Acá abajo. Debía haber puesto esta primera. Antes de esto de funcionar. Ese dis. Hace referencia al contexto. El contexto. O el elemento que está activo actualmente. En esta terminal. Es window. Que quiere decir esto. Nosotros miramos acá. Window. Punto. Punto. Que quiere decir. Que ahí. Hay un acceso. De la ventana. A la misma ventana. Por eso es que nosotros. Cuando hacemos window. Podemos acceder al elemento dis. Pero window. Y dis. Vendrían a ser lo mismo. No se si me hago entender. Porque ese. Es el contexto actual. Dentro del contexto actual. Encontramos nosotros. Elementos interesantes. Como document. Si. Encontramos otro. Como screen. Encontramos otro. Como. A ver. Que otro se me ocurre. No se. Démosle. Window. Punto. Y ahí nos va a mostrar. Muchos otros elementos. Audio. Booper. Scroll. Bueno. Hay varios. Pero como tal. Los más importantes. Es que he visto. Es ese document. Y como tal. Los. Eventos. OnShow. OnSelect. OnResize. Que eso nos permiten. Acuntar. Elementos. Si yo creé. La variable. A. Esa variable. A no quedó sola. Sino que quedó dentro. De ese contexto de window. Supongo. Que al hacerle. Window. Punto. A. Me debería mostrar. El valor. De esa variable. Queda lo mismo que A. Listo. Eh. Funciones de primera clase. Listo. Vamos entonces a realizar ese A. El call. Lo que hace es que llama una función. Y le establece un nuevo contexto. Que quiere decir. Cuando yo hice lo de cambiar sexo. Si yo lo ejecuto actualmente. Está dentro del contexto window. Quiere decir que le va a cambiar el sexo al contexto window. Si yo hago window. Punto sexo. Me va a mostrar. Machote. Eso no era lo que yo quería. Yo quiero cambiárselo a un revolucionario. Un revolucionario como Lady. Como Camilo. O como Jorge. Entonces podría utilizar esa función call. Cambiar sexo. Call. Con el contexto. En ese caso le voy a poner el contexto. Eh. Camilo. Y ahora cuando imprima Camilo. Me debería decir. Que el sexo es machote. Camilo. Sexo. Machote. Entonces ahí realizamos. La. La primera función. Que es el call. El bin. El bin. Hace lo mismo. Sino que no ejecuta la función. Que quiere decir eso. Cuando yo le cambio el sexo. Y lo haga con el bin. Junto con el contexto Camilo. Me va a generar una función. Entonces esa función. Debería poderla guardar en algún lado. Eh. Por ejemplo. Eh. Cambio después. Igual. A cambiar sexo. Y ahí hizo la instanciación. De esa variable. Que como tal es una función. Eso quiere decir que. Yo podría. Ver ahorita a Camilo. Bueno. No lo hagamos con Camilo. Y lo hagámoslo con otra. Con otra persona. Que no tenga todavía sexo. Tocó con Lady. Entonces si miramos ahorita a Lady. No le ha cambiado el sexo. Y cuando le diga. Eh. Cambiar después. ¿Cómo le puse? Cambio después. Cuando la ejecute. Ahora sí. Le habrá cambiado el sexo. No puede crear algo parecido a otro mundo. O es. O sea. O es el único para el navegador. Es el modelo inicial con que se genera el renderizado de esta página. Si uno trabajara. Como hemos visto en otros lenguajes. Como Node.js que lo hace desde el lado del servidor. El contexto va a ser diferente. El contexto acá es Windows. Porque es una página web que tiene una ventana. Si. Y dentro de esa ventana. Ya vimos que hay un documento. Hay pantallas. Hay otros elementos que lo componen. Pero como tal. El contexto acá inicial es Windows. Porque es una página web. Llamémoslo así. O sea. Todo eso se carga. Por ser un sitio web. Y el motor de JavaScript de eso. Lo reconoce. JavaScript también se trabaja. En el lado de interfaces gráficas. Por ejemplo. Para Genome Shell. Uno puede trabajar todos esos efectos. Que han visto con Genome Shell. Con Genome 3. Que ustedes les dan la tecla Windows. Y aparecen ventanas. Todo eso está hecho. A punta de JavaScript. Entonces como tal. Tienen un contexto similar al Windows. Pero no tienen las mismas características que esto. Porque no está enfocado. A ser una página web. Entonces es como cosas diferentes. Es el mismo lenguaje. Pero con un contexto diferente. Esa era la pregunta normal. Bueno. Entonces cambio después. Entonces eso me permitió hacer el BIM. Como hacer un objeto. O una función. Para poderla ejecutar después. Y por último. El API. El API y el Call hacen lo mismo. ¿En qué se diferencia? De que el Call puede recibir otros parámetros de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Voy a crear entonces esa función. Voy a redefinir la otra vez. Esta. Y voy a pedirle. Que el sexo. Me lo pida como parámetro de entrada. Entonces. Dicex o igual a sexo. O pongámosle. Bueno. Sexo input. Ese sexo está haciendo referencia a este parámetro de entrada. Listo. Entonces esa función. Cambiar sexo. Se reformó. Con esto. Podría yo. Generar. Esa función. Cambiar sexo. Con el Call. Y le pongo. Por ejemplo. Cambiar el sexo. A. Camilo. Por. Hembra. Y el parámetro de entrada. Sexo. Lo elegí como un segundo. Atributo. Como un segundo. Argumento. Y cuando. Vuelva y imprima. Camilo. Me va a parecer. Que el sexo es. Hembra. Quiere decir. Esa es la forma. De utilizar el Call. En cambio. Si fuera con. El Reddit. Me diría. Pailas. No es una función. Pero uno dice. Que carajos. Resulta que. Todos los argumentos. Él los recibe. Es como un arreglo. Pongo el Camilo. Pero falta el Camilo. Me faltó que. Que que. Pongo el Camilo. Dentro de la regla. Ready. O apply. Apply. Perdón. Es que. Ready. ¿En qué estaba pensando yo? Apply. Tiene toda la razón. Apply. Me lo hace con un arreglo. En cambio. Si yo lo hiciera así. Solamente con el apply. Me debería sacar un error. Porque el segundo argumento. Debe ser una regla. Por ejemplo. Aparte. Para pasar varios. Por ejemplo. Si esta función. Cambiar sexo. Aparte de cambiar sexo. Le cambiara el código. Por ejemplo. BlockDisk. Punto código. Igual a código. Y lo introduzco acá. Como segundo parámetro. Entonces. Cuando le cambie. El sexo a Camilo con col. Simplemente tendría que hacerle. Algo por este estilo. En cambio. Con el apply. Me tocaría ponerle acá. El segundo parámetro. Y cuando imprima Camilo. Pues. Me habrá cambiado. El código. Hasta ahí bien. Entonces. Ese es el efecto. De la función. Apply. Funciones y métodos. Realmente. Esto. Resulta ser. Lo mismo. La diferencia. Es que. En una programación. Más orientada. Objetos. Con clases. Todo eso. Los métodos. Pertenecen a una clase. O sea. Son funciones que pertenecen. A una clase. Y por tanto. Se les llama métodos. Acá realmente. A pesar de que no lo queramos admitir. Todo lo que pongamos así. Incluso sea una función. Por fuera de. De un. De una. De una función. O de una de estas. Pseudo clases que creamos. No se pueden escapar. Del contexto Windows. Windows. Ahí están dentro del contexto Windows. Indudablemente. También. Serían métodos. Del contexto Windows. ¿Por qué? Porque si yo le hago Windows. Punto cambiar sexo. Me va a hacer. Exactamente lo mismo. No va a haber como tal. Distinción. Voy entonces a. Utilizar JavaScript. Un poquito para realizar. Estas tareas iniciales. Que eran las que nos proponían. Que resolvía JavaScript. Como para ver. Si lo hace. O no lo hace. Acá se dan cuenta. Que estoy trabajando. Como en. Memoria volátil. En RAM. Que se le podría llamar. Eso quiere decir. Que cuando recargue yo el sitio. Si sirviera. ¿Qué le pasó? No sé por qué es el lavado. Ah. Pero es que. Ahí vamos a ver. ¿Qué hizo? A ver. Cambiar sexo. Ya no existe. Bueno. Si la recargué. Cambiar sexo. Ya no existe. Nada de eso que creamos. Existe. Entonces como que nos sentimos mal. Se borró todo. Entonces vamos a construir. Desde el documento HTML. Para. Mirar como desde ese documento HTML. Ejuntamos JavaScript. Lo primero que voy a hacer. Es crear un directorio. Voy a utilizar el protocolo file. Para desplegar una página web. Así que pues no hay problema. Voy a crear acá. No sé. Prueba. De página web. ¿Es already? En Indies Location. ¿Ya existe? Ah. Pero hay algo de break ground. Eliminemos eso de bello. Nuevo. Prueba. Y dentro de prueba. Voy a crear. Un documento. HTML. Index.html. Algo por el estilo. Lo voy a abrir con un editor de código. Como Gini. Y ya. Voy a pedirle también. Que me lo abra. Con el navegador Firefox. Para desplegar. Si le doy control u. Vamos a ver que no hay ninguna línea escrita. A medida de que vaya escribiendo. Sobre el documento. Y guárdelos. En este. En este que? En este código. Entonces no habría mucho problema. Lo primero que debemos hacer. No se si ustedes recuerdan como. Instalseamos un script en Bash. Es que hay una primera línea. Que nos indica. De que trata esa cosa. Si es un script en Python. Si es un script en. En PHP. O que pendejadas es. O en Bash. Acá ocurre algo similar. HTML es un lenguaje de. Markup. O sea de marcado. En el cual pues. Todo va como entre. Estos tags. Si. Uno que abre. Y otro que cierra. Por lo general. O uno que se auto cierra. Algo así ocurre acá. Pero entonces. Acá es con. Doctype. HTML. Y se cierra. Hacemos entonces. Un tag. HTML. Que contiene todo el documento HTML. Algo parecido a como lo que se hace en XML. Y dentro de ese. HTML. Van dos secciones. Principales. Que van dentro de la descripción del estándar de la. World Wide Web Consortium. El head. Y el body. Estos dos. Como tal. Bien. Si las funciones. Acá se indicarían. Algunas cosas de. Del documento. Por ejemplo. Un título. Un título. Creo que. Se puede hacer. Y se me olvidó. Como era el meta. Meta. Titul. Igual a. Algo. No. Si. Solo título. Si. Es el tag. Titul. Algo. Excelente. Así. Y se abre y se cerra. Listo. Excelente. Algo. Eso lo voy a ver en este documento. ¿Qué pasó? Aguardo. Ups. Ups. No me gustó esto. Cada vez que le doy control R. Mire que ahí va a pasar algo con este simple. Control. Alt. Shift. Control. Alt. Shift. Listo. Porque me lo estaba pausando. De razón no me recargaba la página. Ay. Ojalá ahí no haya quedado todo ese carretazo sin barra. Sin. Claro porque yo le doy control R y que tal que le haya dado control R y haya quedado pausado. Y todo este tiempo le volví a dar control R y comenzó a grabar. ¿Y por qué no se puso el principio? No. Ya bailas. Los que vinieron vinieron. Título. Algo. Listo. Y acá en este body se pueden imprimir cosas como por ejemplo un párrafo que diga hola mundo. Mi primera tarea será hacer el cambio de contenido HTML. Ese cambio de contenido que es lo que dice. Este es un igual nos declare. The document will render. Some browser. Bueno lo estaba poniendo como U is asking. Voy a cambiarle entonces el texto de ese contenedor P. Para eso es importante saber como se identifican los elementos. Acá los elementos así como tal cual está se identifican por tags. Quiere decir que podría realizar una selección por tags. Entonces utilizo el objeto document que posee un atributo que se llama getElementByTagName. En este caso voy a buscar el tag name P. Y me va a decir que encuentra un HTML collection. Con. Con uno llamado P. Ah no me gusta este. Como hago para cerrar otra vez esta baña. Debería haber instalado Firebook antes. Chin 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 chin. No no sé cómo hacerlo. Control R. Y si seleccionamos. Nos dice que es una red. Pero si seleccionamos el número cero. Nos va a mostrar que es SP. Y ya. Esto tiene algunas desventajas. Cuando hay un documento pues con muchos párrafos. Encontrar ese párrafo en particular. Sería muy difícil. Podemos entonces basarnos. En algunas técnicas. Ya vemos. Identificar. Los elementos. Entonces acá. Cree. Muchísimos. Ya con eso es muy difícil. Encontrar solo uno. A estos les voy a poner clase. Par. Y a los otros clase en par. Por ejemplo. Entonces clase par. Y a los otros clase en par. Listo. Recargo el documento. Me aparece en todo eso solo al mundo. Pero ahora. Le puedo decir que. Me seleccione. No por tag name. Sino. Por class name. Entonces hay unos que se llamaban par. Me debería mostrar. Uno. Dos. Tres. Cuatro elementos. E impar. Me debería mostrar. Tres elementos. Eso quiere decir que son siete. Tres. Seis. Siete. Perfecto. Pero si aún nos parece. De pronto esas clases. Eh. Demasiado abiertas. Existe un último método de identificación. Que es el id. De identificación. Pues por ejemplo. Acá. A este le puedo poner. Eh. Contenedor. Entonces. Cuando yo haga la selección. Por. Get element. By it. Entonces acá. Le puedo poner. Contenedor. Así que creo que no he recargado la parte. Contenedor. Y me va a encontrar. Solamente. El que necesito. Eso me facilita mucho. La tarea. Puedo. Guardar eso en alguna variable. Entonces. Bar. Contenedor. Igual. A eso. Y contenedor. Punto. Inner. Inner. Es que está como tal adentro. Inner. HTML. Igual. A. Cambiando. HTML. De esta forma. Entonces. Puedo cambiar. El HTML. Que era la primera tarea. Que. Debía generar. JavaScript. Listo. Vamos. Por la segunda. Cambiar. Atributos HTML. Los atributos. Por lo general. Están dentro de la construcción. De esos tags. Entonces. Yo podría buscar. El tag. P. De párrafo. En internet. Y por lo general. Me aparecen. Referencias. De W3Schools. Que nos dice. Que él tiene algunos atributos. Un atributo. Por ejemplo. Es. Aline. Dice que no está soportado. En HTML5. Pero igual. No interesa. Utilicemos. De acuerdo. Cogemos entonces. Contenedor. Punto. Aline. Igual. Entonces. Acá dice. Que hay uno. Right. Center. Justify. Podríamos poner este. Como center. Y entonces. Y entonces. Me centro. Al contenido. Lo siguiente. Es cambiar. Estilos. CSS. HTML. Para acceder. Para acceder. Acá. JavaScript. A los elementos. De CSS. Cogemos. El elemento. Contenedor. Y accedemos. A un atributo. Que se llama. Style. El style. Tiene las. Propiedades. CSS. Si nosotros. Adentramos. En ese. Nos va a mostrar. Todo. Lo que está. Definido. Está definido. De manera. Predeterminada. Como. Vacío. Entonces. Por eso. Se muestra. De esa forma. Existen acá. Entonces. Todas las propiedades. CSS. Que se le permiten. A ese elemento. Podríamos. Buscar una. No sé. A ver. Si está acá. Color. Cuáles propiedades. Me cambian el color. Algo que se ve. Ah. Miren. Hay una. Text. Decoration. Color. Background. Color. Y hay otra. Que simplemente. Se llama. Color. Vamos a cambiar eso. Contenedor. Punto. Style. Punto. Color. Igual. Y puedo poner. Un color. Como. Azul. Entonces. Debería haberse. Vuelto. Azul. O blue. Ah. Claro. Es que está en inglés. Es que hablo tanto en español. Que se me olvidó. Blue. Excelente. Muy bien. Gracias. O blue. Le puedo poner red. Y así. Entonces. Me iría cambiando el color. También puedo utilizar otro tipo de notaciones. Como la notación hexadecimal. Para poner. No sé. Un magenta. No. Eso era. Magenta. Es así. Un magenta. Y cosas por el estilo. Listo. Esa es la otra. Esa es la otra. Opción que nos daba. Y nos daba la opción de validar datos. La validación de datos. Nacen porque los documentos. Por lo general. No solamente. Muestran datos. Sino que también son capaces. De recoger datos. La forma en que envían datos. Son los elementos llamados formularios. Si nosotros buscamos acá en el W3Schools. Un formulario sencillo. Nos encontramos con este. A ver. Que nos muestra esto. Forms. Elementos. Vamos a escoger este. Que es. Uno de referencia. Simplemente. Cojo. Voy a reemplazar esto. Que ya no lo vamos a necesitar. Y creamos este formulario. Este formulario. Puede tener. Un nombre. Y puede tener. Una. No sé. Un código. Entonces acá. Name. Es nombre. Y en vez de las name. Código. Hay un tipo. Que es text. Y cuando refresquemos esto. Pues se va a ver. Como contenedor de texto. Punto. ¿Qué pasa? Cuando yo llego. Y escribo acá datos. No hay nada. No hay nada. Que me diga. Bueno. Puedo enviar esos datos. A algún lado. No hay ningún botón. Entonces vamos a utilizar. Un botón. Que nos ayude. A realizar esa opción. Uno que sea. Submit. Entonces puedo copiar este. Submit. Entonces si se dan cuenta. Este botón. Resulta ser. El mismo input. Pero. Cambia el tipo. De tipo submit. Y le voy a poner. En vez de submit. Enviar. Y cuando le de enviar. Va a hacer algo. Me envía. Al mismo formulario. Los elementos. Nombre. Jorge. Y código. Glut. Pero yo le digo. Uy. Como así. Ese código. Debería ser. Un número. Yo quiero validar. Que si eso es un número o no. Entonces. Que hago. Vamos a utilizar. Entonces. JavaScript. Para. Esa acción. Hasta el momento. No hemos insertado. Nada. De JavaScript. Eso quiere decir. Que. Podría ponerlo. En cualquier lado. Se me ocurre. Ponerlo acá. En el ejemplo. Eso se pone. A través. De los tags. Script. Entonces. Si yo. Por ejemplo. Ahora hago acá. Que. Al cargar el documento. Le diga. Bienvenido. Entonces. Al cargar el documento. Va a aparecer. Bienvenido. Cuando le de ok. Va a proseguir. Con la carga del documento. Acá. A los formularios. Ustedes les accede. Por lo general. Por medio del documento. Documento. Punto form. Me da una colección. Tags HTML. O de. Elementos HTML. Y el 0. Es el que vamos a escoger. Entonces. Por ejemplo. Si yo le digo. Bienvenido. Y que me muestre. Lo que hay. Por ejemplo. En el formulario 0. Creo que lo puse en mal. Porque. No estoy haciendo nada. A ver. Entonces. En fin. Voy a obtener. Un atributo. De eso. Punto. No name. Yo como le puse al campo. Nombre. Y código. Pues no está grabando. Y ya. ¿Qué es la atributo? No. ¿Cómo se hace acá? Hay otra forma de seleccionar. Por nombre. Get by name. Sí. Pero lo que quería mostrar acá. ¿Cómo le podía yo hacer. A los elementos? Pero. ¿Por qué no está acá? Eso debería estar. Como un atributo. Ah. De hecho. Sí está como un atributo. Pero no. Me lo sugiere. Maldito. Está el nombre. Punto. Value. Ahora sí. Y eso. Lo va a imprimir acá. Pero pasa algo. Ya bien me sale un error. Que dice que. El formulario serio. Es indefinido. ¿Qué quiere decir? Que realmente. A pesar de que. Yo ponga ese script acá. Se ejecutó antes de que creara. El formulario. Entonces. Pues eso hace que. Cuando se ejecuta esa función. El formulario no exista. Acá. Entonces. Sí me va a permitir. Visualizar eso. ¿Por qué no se me visualizó? Esa es una buena pregunta. Porque el valor era vacío. Ah. Bueno. Sí. Ni modos. Listo. Voy a crear una función. Bueno. A veces es muy inconveniente. Trabajar con el script. En el mismo documento. Que se escribió HTML. Por eso. Pues voy a pasar. Estas funciones. A un documento aparte. Simplemente. Lo que voy a hacer. Es crear un nuevo archivo. Que se llame. Script.js E indicar acá. Que el código puente. De ese script. Está en el archivo. Script.js Que está en el mismo directorio. Entonces. Hasta ahí. Parece que viene. Voy a abrir. Ese documento. Ese documento. Con Gini. Y le voy a copiar. Esta línea. Que habíamos. Escrito. Y listo. Ahí está funcionando. Sin problemas. Voy a buscar. Un evento dentro del formulario. A ver si lo encuentro. Control F. Events. No hay nada. Vamos a ver si acá. Debe haber algún lado. Donde me indique. Form. Event. Este evento. Miren acá había otro. Primero. Este. Este evento. OnSubmit. Me permite a mí. Realizar la validación de. El formulario. Antes de que se envíe. Entonces lo único que debo hacer. Es cambiar el HTML. Y especificarle. Al formulario. Que método. Acá le voy a poner. Un nombre más bonito. Validar. Formulario. Y voy a establecerlo. Dentro. De esto. Function. Validar formulario. Y no me retorna nada. Por ahora. Listo. Cuando le diga enviar. Me va a salir el. El ejemplo. Y me va a hacer el post. Resulta. Que. Si yo le retorno. A este elemento. False. Vamos a ver. No debería ir a la siguiente. A la siguiente página. Return. False. Vamos a ver. Voy a borrar los elementos que están acá. Y voy a enviarlos. Bienvenido. Ok. No. Igual me los envió. Entonces me falta algo por acá. Return. Validar formulario. Vamos a ver si así sí lo hace. Voy a borrar nuevamente esto de acá. Ahí detuve el envío de los datos del formulario. ¿Qué quiere decir? Que si esta función retorna falso. Quiere decir que la validación del formulario no fue correcta. Y si retorna true. Quiere decir que la validación fue correcta. En este caso. Voy a validar dos cosas. Que. Los campos no sean empty. O sea que no estén vacíos. Y que aparte. El campo de número. Sea un número. Punto. Entonces como podría validar que un campo es vacío o no. Creo que acá hay uno. Is none. No. Bueno. Podría decir que si es igual. Igual. A vacío. En este caso. Es true. Cuando lo llene. Va a decir que esto es igual. A falso. Podría ser una forma. Entonces voy a crear. Una variable. Que se llama. Válido. Igual a false. Entonces la comienzo así. Entonces. Válido. Creo que le puedo poner una. Con puerta I. Con este argumento. A ver. Como quedaría esto. Falso. Unido. Con. El nombre del valor. Si esos son iguales a vacío. Entonces sale que verdadero. Entonces no. Yo lo que necesito. Es que sea diferente de vacío. Entonces necesito que este nombre. Sea diferente de vacío. Y que el otro que era código. También. Sea diferente de vacío. Hasta ahí. Si alguno de los dos falla. Me va a decir. Returne. Falso. Y en vez de falso. Le podría poner. Valido. Y ya. Entonces en este momento. Enviar. Ah. No me lo está enviando. Y cuando haya algo acá. Si me lo va a enviar. O debería. Voy a echar a ver. Qué pasó. Tan 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 tan. True. 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 ¿Es que eso es válido? ¿No toca hacerle alguna asignación a la ocasión? Sí. Yo la hice acá. ¿No? Pero. Voy a ponerle una letra. O un console.log. Para mirar. Qué es lo que está pasando. Trim. Cuando le da acá en enviar. Falso. 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 ¿Por qué sí es verdadero? Ah. Porque acá tengo que decirle. True. Ah. Muy bien. Ahora sí. Pero si estaba vacío alguno de ellos no debería haberme lo enviado. Vamos a ver. Entonces enviar. Y me lo está enviando. Qué porquería. Entonces cambiemos la lógica a todo eso. Entonces. Está válido. Si es igual, igual a nulo. Trae true. True. No. Algo está mal. Tiene que ser diferente. A ver. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Siempre me sale true. ¿Qué tipo de instrucción es esa de? Falso. ¿Qué, qué, qué? Pues aquí como si fuera un booleano. O sea, en vez de asignarle a válido. Le pone ese i ahí. Ah. Pues no vamos a hacer el ejemplo acá. Entonces copiamos esta línea. Var válido igual a true. Eso quiere decir que esa variable válido es true. Voy a ejecutar esta sentencia acá. ¿Qué me da? Tiene razón. Yo por qué no realicé la asignación. Qué bobita. ¿Por qué no lo hice? Que ahí me olvidó. Porque ahí me olvidó la mitad. Listo. Eso me da falso. Si yo cojo y digo válido. Más igual. No es que ni siquiera. Creo que lo puedo hacer así. Y igual. A. No sé. A ese falso. Entonces válido es igual a. Cero. Ah. Entonces ese era el que yo quisiera utilizar. Jajajajajaja. Vamos a ver si ahora sí. Si lo envió así. Le debería decir. Pero no le puso un punto. No puso un punto acá. ¿Qué mensaje tan fastidioso? ¿Ese mensaje es de HTML? Es que le falta esto. De P8. Ya. A ver. Enviar. ¿Qué pasó? A ver. Pram, 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 pram. Es que ahora sí ni siquiera el console.log. No, ¿será que porque? Ah, es que ya lo está enviando. Falso con falso es igual a true. O sea, empieza siendo verdadera. Sí. Si el nombre está vacío pasa a falso. Falso. Y después. Falso. Si el código está vacío pasa a verdadero. Ah, no. Eso no es. Este dice que tiene que ser diferente para que sea igual a verdadero. Entonces, falso, 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 falso. Eso debió haberme dado falso. ¿O no? Vamos otra vez a ejecutar este código línea por primera. Vamos a ver. Entonces, válido igual a true. Si eso es verdadero cuando falso, 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 es igual a cero. Entonces, esto de acá es igual a falso. Y valido igual a falso, y falso, es igual a cero. Pero entonces, type of value. Me dice que es un número. Me dice que es un número. Me cambia la... Me cambia la validez de esto. Vamos a ver si solamente con ponerle válido. Me mejora en algo la situación. A ver. Enviar. Ahora sí. Ah, yo espero utilizar ese recursivo, pero no se pudo. Entonces, cuando les ocupe acá glute, igual va a salir falso. Cuando llene acá algo, lo envío. Listo. Lo siguiente sería, aparte de hacer esto, realizar la validación de que si es entero o no. No es entero. O podría uno hacer eso. Podría yo coger el valor de este código. Y mirar si le pongo números que pasan. Me sale esto. Podría guardarle una variable var código igual a esto. Listo. Si viene con una, no sé, con una D. A ver. Esto no se me refresca. Listo. Viene con una D. Hasta ahí. Bien. Hay una función que me permite convertir enteros. Parse. Inter. Al código. Entonces, ahora sí es de tipo entero. Pero entonces, si yo le digo que Parse.in es igual a ese código, va a decir que eso es falso. Pero, si ese código fuera un número. A ver. Recarguemos esto. Esta función se me salvería. Que verdadera. Porque la primera. Me da este texto. Y la segunda. Bueno, la primera me da ese número. Y la segunda me da este texto. Entonces, sería una forma de verificar si ambos son números. Y acá le pongo el número. Perdón, código. Listo. Entonces, acá me debería dar. Que verdadero. Cuando. Envíe. Exactamente. Y si le pongo esto y acá letras. Falso. Bien. En este caso, cumplimos el último objetivo. Que era validar datos. Pero, como eso es algo tan repetitivo. Tan. Llamémoslo. Dispendioso. Resulta que. En las últimas implementaciones de los formularios. Se crearon formas de validar eso de manera más fácil. Voy a quitar la validación que le hicimos con esta baile. ¿Qué quiere decir? Simplemente puedo quitar esta de un submit. Y ya. Si lo vuelo. Quito la validación. Así está encargando las funciones. Ya eso no me interesa. Y lo que voy a hacer es utilizar. Esas propiedades. Entonces. Require. Igual a. Require. Ya. Entonces. Si. Ya sale un error de que. Necesita estar. Lleno. Lo puedo hacer para el código también. Y cuando los envíe. Pues. Me va a salir error por ambos. También podría cambiar el tipo. De texto. A number. Entonces cuando recargue la página. Ya me va a salir esto. Que solamente puedo insertar. Números. Si es lo contrario. A ver. Venimos acá con algo. Me va a decir. Please enter my number. Entonces. Todo lo que me la esté haciendo. Esa función de validación. La pude haber hecho con un tag. Y ya. Pero como tal. Lo que hay por debajo. De toda esa implementación. Son funciones. JavaScript. Creo que han conocido. Algunos componentes. Como. Twitter. Boothrack. Que es lo que hace. Sitios. Responsive. O sea. Con diseño adaptable. Eso también tiene un componente. De javascript. Pues no hace todo. Con CSS. Como tal. Sino que utiliza cosas de javascript. Que identifica. Algunos tags. Entonces les agrega. Algunos atributos. Algunas funciones. Para que aparezcan. Este tipo de. De validaciones. Y todo eso. Entonces como tal. Esta. Charla. Se va por terminada. No sé si tengan. Alguna. Pregunta. Duda. Sugerencia. Comentario. Ay. Está todo tan mala. Bueno. No me tiras. Estuvo muy buena. Ay. El problema es que es la segunda vez. Que la he hecho. Ya no. Muchas gracias. Bueno. No. Ahora si pausemos el video. Y guardemos. Hasta luego. Cool.